Siéntelo mi hermano y dice Acabo de mirar la comienza es linda del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar más profundo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara a ser enamorada ¿Serán sus ojos? ¿Será su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa, pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara a ser enamorada ¿Serán sus ojos? ¿Será su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa, pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Fuerte el aplauso raza, claridad norteña Desde Santa Clara, Santo Domingo, San Luis Potosí